Los 40 años que Kiko Matamoros le lleva a Marta López Álamo siempre han sido un tema comentado en los medios de comunicación desde que comenzaron su relación en 2018. De este asunto han hablado los protagonistas en su nuevo podcast de Matt, Amar para Vivir. En su primer episodio, el tertuliano no ha tenido problema en lanzar una terrible predicción respecto del futuro de su relación de pareja y ha dicho que el vínculo que tiene con Marta tiene fecha de caducidad. Ante la atenta mirada de su prometida, con la que se casarán el próximo junio, el padre de Anita Matamoros ha explicado nuestra relación, que es seria evidentemente porque si no, no sería. Yo creo que tiene fecha de caducidad. Lo honesto y cabal será no ser un lastre para quien te ha hecho feliz. Y yo creo que habrá un momento en el que esto sea inevitable y habrá que saber trascenderlo, superarlo y decirse adiós dándose las gracias. Kiko Matamoros sabrá retirarse en el momento indicado. Refiriéndose a la diferencia de edad, Kiko Matamoros ha asegurado que ya los cuatro años vividos con su novia, le han compensado y le han parecido los más bonitos de mi vida. Ya no esperas a determinadas edades grandes cosas del amor. Y, sin embargo, he tenido la suerte de que se produzca ese milagro o esa especie de lotería que me ha tocado. Sin embargo, el colaborador, a pesar de la felicidad que hoy siente, sabe que los achaques de la edad lo terminarán sentenciando y que, en ese momento, desea no ser egoísta con su amada. Debo ser lo suficientemente generoso como para que el día que piense que la relación conmigo no le puede satisfacer en muchísimos sentidos pues agradecerle que haya estado a mi lado y quitarme de escena, salir por detrás.